En este lugar, Señor, Tú eres la persona más importante. En este lugar, Rey de Reyes, señores, señores, Es aquel que mi vida da mi amor, Rey de Reyes, señores, señores, Es aquel que mi vida da mi amor, Señor, Tú eres la persona más importante. En este lugar, Señor, Tú eres la persona más importante. En este lugar, Rey de Reyes, señores, señores, Es aquel que mi vida da mi amor, Rey de Reyes, señores, señores, Es aquel que mi vida da mi amor, Rey de Reyes, señores, señores, Es aquel que mi vida da mi amor, Rey de Reyes, señores, señores, Es aquel que mi vida da mi amor, Señor, Tú eres grande, Tú eres Dios, Tú eres Padre. Nosotros te rogamos por la intercesión y por la ayuda de los arcángeles, Guillermo, Rafael y Gabriel, a nuestros hermanos y hermanas, sean sanados y liberados de las opresiones del maligno que les extravizan. Los santos, vengan en nuestra ayuda. De la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos, Libranos, oh Señor. Libranos, oh Señor. Del odio, la formicación y la envidia, nosotros te rogamos, Libranos, oh Señor. De los pensamientos de celos, de rabia y de muerte, nosotros te rogamos, Libranos, oh Señor. De todo pensamiento de suicidio y de aborto, nosotros te rogamos, Libranos, oh Señor. De toda forma de sexualidad mala, nosotros te rogamos, Libranos, oh Señor. De la división de la familia, de toda amistad mala, nosotros te rogamos, Libranos, oh Señor. De toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos, Libranos, oh Señor. Señor, que dijiste, la paz les dejo y paz les doy, por intercesión de la Virgen María, concededos ser liberados de toda maldición y gozar siempre de tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 que hoy día no ha venido a bendecir, es el Señor en medio de nosotros, alábalo, bendígalo, dígale Señor yo te amo, dígale Señor yo te amo, alábalo, que su boca se abra solamente para alábalo, para bendecirlo, para desgratecerlo, por lo maravilloso que ha sido por nuestras vidas, alábalo Señor de 25, Santo, Santo, alábalo, alábalo, gloria, gloria del Rey,업rellas en donde señores, bendito es tu nombre, bendito eres tú Señor Dios de Israel, bendito eres tú Santo, Santo, alábalo, bendiga, dele gracia al Señor por todo el bien que hemos recibido hoy bajo el chamay, bendito eres tú. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!